Con nuestra alianza con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, ampliamos a 106 el número de oficinas que hoy cuentan con el servicio de interpretación de lengua de señas a través de la aplicación Servir. Con esta aplicación buscamos facilitar la comunicación entre los colaboradores del Banco de Bogotá y aquellos clientes y visitantes que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. La alianza Banco de Bogotá-Fenascol es bastante importante y da fortaleza en cuanto al cierre de brechas en servicios financieros a nivel nacional, enfocados a la comunidad sorda, así pues adquieren mayor independencia y comunicación al adquirir estos servicios, en donde como persona puede darse un desarrollo fundamental. Bien, me encuentro aquí en las oficinas del Banco de Bogotá y ha sido una buena experiencia. Llegué a la oficina en donde había accesibilidad y por medio de Servir me pude comunicar en lengua de señas y esto me generó mucha satisfacción.